El grupo de senderistas avanzados del Programa Institucional para la Persona Adulta y Adulta Mayor, Pian Universidad de Costa Rica, comienza su primer viaje hacia la cumbre más alta de Costa Rica, el Cerro Chirripó, ubicado a 3,820 metros sobre el nivel del mar. El grupo está conformado por 20 personas con edades entre 60 y 73 años. Se prepararon físicamente y también mentalmente durante un año para emprender esta aventura con el apoyo del equipo de docentes y voluntarios del programa. El miércoles 26 de abril iniciarán el ascenso a base Crestones y el jueves 27 de abril completarán el ascenso hasta la cima más alta del país. Así que una gran experiencia para este grupo que tiene ya 12 meses preparándose para visitar la cima más alta del país.